Buenos días a todos. Yo estoy en la sombra y ustedes al sol, ¿verdad? Primero que nada, debes comprender lo valioso de este tiempo que tienes. Descarta todo lo demás. Es irrelevante si no comprendes el valor, la importancia de tu existencia. Y hay demasiado ruido, un ruido que te paraliza. ¿Recuerdas cuando dije que no necesitas alas para volar, que lo único que necesitas es cortar las amarras que te sujetan? ¿Y qué crees que son esas amarras que te sujetan, que te detienen? Es el ruido. Es lo que más confunde, porque no te pertenece. Y tu cerebro no puede resolverlo de manera lógica. No puede decir, oh, esto está bien y esto está mal. Cuando estabas creciendo, tu madre o tu padre o el que sea que te estaba criando, te decía que no tocaras algo que estaba caliente. Pero no tenía ningún sentido hasta que lo tocabas. Y entonces entendías claramente que eso era algo que no querías hacer. Me acuerdo de lo que me pasó a mí cuando me decían, no comas los chiles picantes, son demasiado picantes. Y no tenía ningún sentido hasta que los comí. Y me acuerdo que gritaba mientras tenía una manguera en mi boca. Y era como un dolor que no se iba a pasar. ¿Ves? Esa es una experiencia con la que puedes relacionarte como ser humano. Tu cerebro está diseñado para eso. Puedes relacionarte. Puedes hablar acerca de eso. Y de hecho, lo puedes resolver y puedes decir, ah, estaba caliente. Y así es exactamente como se siente. Puedes tocar algo y ni siquiera saber qué es lo que estás tocando, pero por sentirlo, dirás, ah, esto estaba caliente. Pero si es solo una rutina, algo que has aprendido de memoria, no por experiencia. Y luego está esta otra cosa que tienes, de la que quiero hablar hoy. La imaginación. Solo quiero que te relajes, no estés ahí pendiente. Y solo reflexiona sobre cuánto usas tu imaginación. Vas caminando por la calle. y sientes olor a papas fritas. No las ves. Pero hueles las papas fritas. Empieza a trabajar tu imaginación y comienzas a ver papas. Desde el momento en que me levanto de la cama, mi imaginación se hace cargo. ¿Podría ser que el 99,9% del tiempo estoy dirigido por mi imaginación? Esto es, créeme, no estoy diciendo que está mal. Así es como funciona el cerebro. Esto es lo que te diferenció tanto de los monos. No estoy diciendo que está bien o mal. Estoy diciendo que así es como estás conectado. Tienes un cerebro y cada parte del cerebro hace cosas diferentes. Y le hemos dejado a esta cosa llamada imaginación la rienda suelta. No la frenamos porque ni siquiera la conocemos. Ni siquiera pensamos, oh mi Dios, es mi imaginación. Entonces, ahora, tienen una posibilidad. Y la posibilidad que tienes es esta. Que en realidad, puedes comenzar a distinguir entre tu imaginación y luego comprender lo que es la experiencia. Porque estoy a punto de decir algo muy potente. ¿Sabes qué es la experiencia? Cuando se ha eliminado la imaginación, lo que queda es la experiencia.